No, bueno, ¿qué se siente llamar tanto la atención, Elisa? No digas tonterías, aquí nadie me admira, al contrario. ¿Qué te pasa? No, no me digas. Volviste a tener problemas con tu tía Carmina, ¿verdad? No precisamente. Pero ya sabes que ella no pierde oportunidad para recordármelo de mi hermanito. ¿No es posible que después de tanto tiempo todavía te sientas culpable por eso? A ver, Elisa, mira. Tu tía Carmina te ha repetido durante tanto tiempo y durante tantos años lo mismo que tú ya te convenciste de que tuviste la culpa de eso. Pero no es cierto. Ya no seas tonta y olvídate de eso ya de una vez por todas. Te juro que he tratado. Bueno, ¿y tú no ibas a estar muy ocupada buscando trabajo? Yo, pues sí. Pero ahorita tengo tiempo. Vamos, que te acompaño. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias!